Probad y ven. Historia de hoy. Una vida sencilla. Cuando le preguntan acerca de sus padres, Pavel Goya, el editor de la revista Ministry, siempre tiene valiosos recuerdos y enseñanzas para compartir. A pesar de que su padre era un trabajador próspero en el área de construcción, durante la era comunista rumana, la familia nunca tuvo un automóvil lujoso, muebles costosos o una casa grande. La simplicidad era su estilo de vida. Su padre siempre decía, si las cosas mejoran, difundiremos la obra de Dios. Ese es el tesoro que tenemos porque solo llevaremos almas al cielo nada más. Entonces, invirtamos en las almas. Una vez, cuando estaban construyendo una iglesia, el padre de Pavel llegó a la casa con 25 mil dólares después de instalar un nuevo techo para la escuela. Cuando se le preguntó cuánto deberían devolver a Dios, el padre dijo, todo. Su esposa respondió, guardemos 2 mil dólares para emergencias de la casa. Él estuvo de acuerdo y dijo, está bien, guardemos el 10% y demos el 90%. A veces daba la mitad dependiendo de la necesidad de la obra de Dios, no de su necesidad. Siempre decía, ¿quién nos dio el dinero? ¿Quién nos dio salud? Nos va a dar más otra vez. Dalo todo, dáselo a la iglesia. La familia siempre escuchaba tales declaraciones. Quedaron tan arraigadas que sus hijos sintieron que esa era su misión también. Tener una vida sencilla y dar generosamente es algo que viene del cielo y debe enseñarse en los primeros años de los niños, pues los protegerá de muchas trampas materialistas y consumistas. Puedes darle, por ejemplo, una pequeña ofrenda regular, enseñándoles a poner a Dios primero, devolviendo el diezmo y las ofrendas regulares. Ofrenda regular, sistemática basada en porcentajes, antes de cubrir cualquier otro gasto. Según Jesús, donde sea que sus hijos pongan su dinero, allí estará también su corazón. Al adorar al Señor con su diezmo y sus ofrendas regulares, ore por un corazón humilde que esté contento con una vida sencilla y satisfecho por servirlo. Y ahora, les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga.